bueno podemos hablar del volante 10 porque esa es una conversación interesante en general el estado de hoy en día del volante 10 en el fútbol si existe si existe si existe pero bueno antes de eso lo decidan mira aquí si estoy en contra de james un poquito porque esa vaina que james sólo funciona con un técnico que le complace eso perdón es una actitud pésima o sea a james lo que pasa también con james es que a james james le da rabia cuando la gente le exige más el lugar rurru él dice porque no pueden estar contentos con lo que ya he hecho básicamente pero es que el potencial de james era de de hacer más james tenía un potencial para llegar mucho más lejos en europa la verdad es que james rodríguez es la realidad primera temporada por equipos y te das cuenta que james tiene un porcentaje del 80% de categoría en el nivel cuando ya va la segunda temporada baja un 35% la temporada ya baja 20% entonces que el tema de las lesiones tampoco lo acompañan pero en el real madrid en el principio del madrid con angelotti fue figura pero en el segundo semestre ya empezó lo que es lo que llamamos la falta de entrenamiento fuera de la cancha se acomodó de pronto el ambiente de madrid de pronto anda más con con ronaldo con el otro mal de reggaetón anda con las modelos de madrid o sea ya el man se las tías que son espectaculares porque no las conocéis pero también tiene que ver mucho la parte hablamos del tema con ronaldo el ejemplo de ronaldo es que salía de una fiesta ronaldo y estaba entrenando practicando enseguida pero ronaldo tiene disciplina porque no tuvo la disciplina de ronaldo ronaldo se puede tener su fiesta de vez en cuando porque se entrena como un loco y james nunca fue capaz de llegar a ese punto y es que siempre fue el escudero pero espérense vamos a darle pase uno a uno porque entonces no podemos escuchar que ibas a decir tu rol no el tema el tema del cumplimiento de funciones en el campo también los técnicos y muchas veces pues insinuaban que que james no tenía vocación de sacrificio en el trabajo de marca sobre todo él quería jugar en su zona y que estaba en una zona de confort obviamente en la que le llegaban los balones y empezaba a distribuir juego pero cuando se perdía la pelota que tenía que hacer una cobertura tenía que hacer un cierre él no aplicaba y lo que lo que ha dicho rodolfo es muy importante porque ese es el estado del 10 volante hoy en día o sea el 10 volante tiene ahora la responsabilidad de defender de marcar no te imaginas al pibe marcando en esta época no sería difícil aunque el pibe con toda la disciplina que él tenía como jugador yo creo que si hubiese adaptado a lo menos así asombra exacto entonces entonces tenemos que considerar que bueno hay mucha gente que ha dicho que no es que el 10 está muerto no no está muerto el 10 ha pasado por varias etapas donde cae y después renace en otra versión en algún momento se pondrá otra vez de moda exacto y está pasando de nuevo estamos viendo el renacimiento del 10 con jugadores por ejemplo como Bruno Fernández en el Manchester como James en el Everton de Bruyne en el Manchester City estos son jugadores que son 10 pero están jugando un 10 nuevo cuál es el 10 nuevo normalmente es el 10 que se esconde que acuérdate que acuérdate que sale de la nada no 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 que sale de la nada que empieza en un en una parte y después termina en el centro que es la posición del 10 acuérdate que estábamos hablando de Ginestrosa como un extremo escondido bueno eso es lo que está de moda ahora mismo en la táctica y es lo mismo con el 10 en Europa por ejemplo James empieza por la banda pero después termina en el centro es que tradicionalmente en la época en los años 70 y 80 que fue cuando floreció la figura del 10 bueno aunque eso viene de mucho antes pero digamos que el esplendor de los de los números 10 era precisamente esa movilidad y ese esa licencia que tenía en el campo para ubicarse en diferentes zonas sí pero empezaban en el centro ahora lo pues y empezaban casi siempre tirados recostados hacia la izquierda o sea había había como que una propensión a buscar esa zona para que el que tuviera la la destreza o sea que fuera diestro de trabajar manejar a la derecha hiciera diagonales de izquierda a derecha y en el caso de ser zurdo porque siempre se hablaba del 10 zurdo que era digamos que el 10 ideal aquí en barraquilla estuvo por ejemplo carlos babington yo le vi jugar en algunos partidos por allá en el año ferreira porque con el pie el pie izquierdo abre la defensa porque la mayoría de los defensas manejan la derecha la derecha entonces claro pero entonces es un 10 hoy en día es un 10 mucho más fluido en términos de posición y tienen que marcar tienen que funcionar tienen que a quién ves tú mateo como ese 10 en el júnior bueno es que es difícil es difícil porque yo creo que hay dos jugadores que pueden trabajar en esa función y lo hemos dicho antes es zambuesa y este lo que pasa con el júnior estaba después de ver este análisis del 10 del 2021 el 10 de ahora estaba pensando en el júnior mismo estaba pensando que le falta este júnior como podemos utilizar mejor a teo y zambuesa porque zambuesa puede jugar quizás como lo que hace james en el everton empieza por la banda termina en el centro generando juego teo es más un también es un 10 escondido pero empieza arriba como un 9 y baja y lo que me ha dado me ha dado cuenta es que cuando junio juega bien es cuando zambuesa y teo están haciendo esos movimientos cuando se quedan estáticos cuando se quedan por la banda o se queda arriba teo es ahí donde junio no está haciendo nada porque se vuelve se vuelve muy predecible el junio cuando y nestrosa sólo sólo corre por las bandas de una manera cuando zambuesa se queda por el lado cuando teo no puede bajar y asociarse con el mediocampo el junio es demasiado predecible entonces qué pasa tienen un equipo que juega un 4-3-3 donde hasta el delantero puede marcar entonces cómo va a generar junio un gol en esas condiciones entonces eso hace la clave mañana en tunja contra boicachico es analizar los movimientos de teo y tienen que empezar de esa manera desde el primer minuto si no es después del no esperar hasta el minuto 60